Ayer Ari y Martín estuvieron peleando muchísimo y además la madre de Ari casi se la lleva ayer Por eso, para que no se peleen más y que Ari no se vaya con su madre, las voy a ignorar durante 24 horas Para que vuelvan a ser amigas Y esto empieza bastante, pero bastante fácil ¡Qué buen día que hace hoy, madre mía! ¡Cuánto maldito sol, eh! ¡Qué bonito que es el día! Menos mal que estoy totalmente solo, sí Estoy muy, pero que muy, muy, muy solo ¿Había un fantasma por aquí o qué? Máximos, Juan, si es que ya os decía yo que los fantasmas eran 100% reales Hola, hola, hola ¡Fantasma! Chicos, tenemos un maldito fantasma, tenemos un maldito fantasma Mirad, la ropa se me está moviendo totalmente sola Esto es la cosa de que los fantasmas 100% existen 100% existen los malditos fantasmas Yo os lo decía ¿Por qué hay malditos fantasmas aquí en el mundo? Si es que yo lo decía Los programas de televisión, sacarme por la tele Porque mi vida se me está moviendo solo la cara Ayudadme Es un fantasma que me quiere matar Sí, bueno, mira, me está tirando hacia la piscina Me está tirando hacia la maldita piscina Madre mía, mira, no hago absolutamente nada Chicos, por favor Chicos, por favor Chicos, por favor ¡Los traí un fantasma! ¡Los traí un fantasma! ¡Los traí un fantasma! ¡Oh, Dios! ¡Un fantasma! ¡Mira, chicos! ¡Mira, chicos! ¡Mira, chicos! ¡Mira! ¡La tonceleta se está moviendo sola! ¡La tonceleta se está moviendo sola! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡La cabeza está volando! ¡Ah, la cabeza está volando! ¡Ayuda, ay, se metió! ¡Con tu mano! ¡Para que no me haga nada! ¡Es mi maquillote! ¡Te preferí a ti antes que a mi madre! ¡Y me lo pongas así! ¡Me voy a ir con mi madre! ¡Te estoy diciendo que me voy a ir con mi madre! ¡Y te voy a dejar aquí solo! ¡Con tu mano a la hermana! ¡Jue el palo solo! ¡Te voy a matar! ¡Estoy escuchando como sonidos muy raros! ¡Mira, Marta! ¡La estás cagando! ¡Y como esto hacía un plan! ¡Para intentar que yo me ponga contigo! ¡Lo estás cagando! ¡Mucho, eh! ¡Estoy con mi mano 100%! Vale, pasemos, pues creo que la cosa esta, el fantasma este o lo que sea, que estaba saltando en la maldita que me ha salido por y para siempre! ¡Máximos 4! ¡Ay, boletos fantasmas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Rayad, no, 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 no! ¡Y no! ¡Ayer Ari me prefirió a mí! ¡Pero ahora me está amenazando con que se va a ir con su madre! ¡Vale, Máximos 4! Creo que la puedo cagar al máximo en este maldito video y que Ari ya no me queda nunca y que se vaya con su madre! ¡Cosa que no voy a permitir! ¡Pero es que por otro lado, yo tampoco puedo dejar de hacer la broma! ¡Tampoco puedo dejar de ignorarla! Porque si no, ella sabrá mi maldito plan y la cagaré porque se enfadará aún mucho más. Así que hay que seguir con la broma. Quedaros hasta el final porque creo que al final del video esto va a explotar. Tengo que hablar ya con Arta porque Ari está haciendo daño a Arta, Adria. ¿Sí? ¡Ari está haciendo daño a Arta! ¡Arta! ¡Ari te quiere hacer daño! ¡Ari te quiere hacer daño! ¿Ves? Lo dice hasta Adria. ¡Choco! ¡Arta! ¡Arta! ¡Va, tío! ¡Escúchanos! ¡Arta! 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 ¡Máximo Squad! ¡Qué buen libro de Arta contra el Ari en Máximo! ¡Qué buen libro de verdad! ¡Me lo estoy pasando muy bien leyéndolo, eh! ¡Arta! ¡Arta! ¡Estamos siendo todo número maldita uno en Amazon! ¡Sí, señor! ¡Ah, cariño! ¡Sí, señor! ¡Mirad! Otra vez hay como fantasmas súper extraños aquí que me están como tirando del brazo. Siento una presión aquí súper extraña. ¡Por favor! Que no pasa absolutamente nada. ¡Tío! Yo sigo leyendo el mejor maldito libro. ¡Ah! ¡Está ido volando! ¡Ah! ¡Malditos fantasmas! ¡Ay, malditos fantasmas! ¡Mirad! ¡Me está tocando! ¡Oh, malditos fantasmas! ¡Oh, malditos fantasmas! ¡No! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Mi brazo! ¡Se ha estado vibrando! ¡Mirad cómo se ha caído! ¡Ya, no! ¡Ah! ¡La silla se mueve sola! ¡La silla se mueve sola! ¡¿Cómo ha sido eso?! ¡Quien me ha tirado! ¡¿Quién me ha tirado?! ¡¿Quién me ha tirado?! ¡Maldita sea! ¡Vad, ya! ¡Corre! ¡Me está pingando las piernas! ¡Me está pingando el cuerpo! ¡Ay! ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! ¡Me está tapando la boca! 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 ¡Ven! ¡Creo que habría! ¡Creo que Arta no quiere hablar contigo! ¡Vete, corre! ¡La suadera está volando! ¡Es una suadera agresiva! ¡Ya! ¡Es una suadera! ¡Es una suadera muy buena! ¡Y te van a matar las suaderas! ¡Te van a asesinar! ¡Yo, Alberto! ¿Qué quieres que te diga? ¡Pero creo que el fantasma totalmente se ha ido! ¡¿Qué alberto?! ¡¿Qué alberto?! ¡¿Qué alberto?! ¡¿Qué alberto?! ¡Hay que ir Martina! ¡Hay que echarla de alguna que otra manera! ¡Hay que cogerla! ¡Y yo qué sé! ¡Ehh! ¡Decirle a Nacar que se la lleve! ¡La deje en una gasolinera Martina! ¡Y abandonarla como si fuera nada! ¡Porque yo no quiero ya a Martina! ¡No eres tú! ¡Entonces la cosa es que yo me tengo que quedar con la madre de Ari! ¡Porque a Ari la quiero mucho más! ¿A quién quieres más? ¡No te oigo! ¿A quién quieres más? ¡No te oigo! ¡Habla más alto! ¡Así que me quieres echar pues! ¡¿Sabes qué?! ¡Que me voy! ¡Ah! ¡Cuáximos cuadros! ¡Estos fantasmas son muy, pero que muy, muy maldentamente agresivos! ¡Corre, corre, corre! ¡Creo que, creo que Martina se ha ido a hablar con Ari! ¡Qué frío tengo! ¡De verdad! ¡A ver! ¡Mira! ¡Tú no me caes bien! ¡Tú me tampoco! ¿No te mueran del cristal? ¿Ya la has roto? ¡No! De la voz que tienes de rata se ha caído, ¿no? ¡No! Que te has intentado ignorar el espejo y se ha roto! Sí, de la voz que... Bueno, ¿eh? ¿Qué le pasa a Arta? ¿Porque no más de mi caso? Me ignora ¿Será porque no te quiere? ¿Porque a mí me hace más caso? ¡Mentira! ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Que a ti no te hace caso? Pues no, porque ¿sabes por qué ha venido todo esto? Por tu madre, que ni te quiere y te abandona Y ahora viene, porque ve que estás bien Pero seguro que ni te quiere Y a la mínima ya coge y te abandona Bueno... ¿Y qué más te da mi vida? No, es que no importa tu vida Es que está perjudicando a mi hermano, ¿sabes? ¿Tú qué prefieres? ¿A tu padre o tu madre? ¿A que no lo puedes decidir? Pues yo tampoco, ¿vale? ¿Lo entiendes? No te metes en mi madre No, es que no te... Ni pinchas, ni cortas mi vida Mira, solo te voy a decir Yo preferiría a mi padre Porque si mi madre me ha abandonado fue por algo Porque eres un estorbo y un error Pero bueno, a lo mejor ella ha venido ahora para... Mejor no me voy a decir... No, no digas nada Que lo tienes que sacar del cerebro de mentira que tienes Ah, no, claro, mentira De invisible Ah, no, que no te quiere Porque a la mínima ya te abandona Ah, no crees el ojo Porque gracias a tu madre estás aquí, cariño mío Y no te creas aquí, Dios Porque no llegas ni a mí Y te vas de aquí porque me tienes miedo O sea, que a Ari se le hace caso y a mí no Sí, claro, que prefieres siempre a Ari Más lo que ha dicho cuando yo me hacía pasar por un fantasma Yo que sé que tiene problemas esquizofrénicos Ahora al chaval, ¿o qué le pasa? No sé, a lo mejor no me ve o no quiere verme Ah, sí, pues lo tendrá claro Este va a flipar Le estoy cagando, le estoy cagando, le estoy cagando Porque no sé por qué he dicho no de abandonar a Martín Obviamente no quiero abandonar a Martín No quiero abandonar a Martín Porque no lo he dicho en mi caso Me ha hecho un daño espectacular Pero yo he resistido como un maldito hombre Mientras que las chicas están hablando ahora mismo Voy a recoger esto y voy a transformarlo en un... El Maxi Mercado Tenemos absolutamente todas las cosas necesarias Para ser la persona más guay de absolutamente del mundo entero Para que vosotros estéis los mejores y que todo el mundo diga Este es el maldito opto o puta Amazon Con esto vais a ser los más guapos, guapas, los más exclusivos y los más cercanos a mí Porque tenemos ahora mismo las sudaderas justamente por aquí Los gorritos super mega ultra chulos con un mundurazo de colores que aquí para detrás harta Y delante tenéis el logo de vive al máximo Que ahora que la verdad es que está haciendo bastante bastante fresquito Que acabamos de entrar en febrero Aún hace bastante pero bastante fresquiviris por las tardes cuando salís del cole Y si salís del cole con maldita ropa de harta moda Vais a ser los más guays y los más malditos exclusivos porque hay muy pero que muy poca También justamente tenemos aquí el primer libro de harta en el apocalipsis máximo El segundo libro de harta en el apocalipsis máximo Y el tercer libro de harta contra el alien máximo Que ya sabéis que seguimos en top número uno de Amazon De verdad muchísimas gracias El libro salió en preventa en Amazon en la primera línea de descripción hace una semana Y llevamos una semana en top número maldita mente uno Así que ir a reservarlo corriendo porque se va a agotar a la primera línea de descripción Y también obviamente decidid a vuestros padres que os compren sudaderas de harta moda También en la segunda línea de descripción en días 24 horas Super mega ultra rápidos hay sin capucha con capucha Bueno realmente creo que ya muchísimos modelos están muy 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 Pero que muy agotados Habéis llegado tarde Maximum Squad Yo os odio Últimos modelos ya 100% Si tu no la tienes aún díselo a tus padres porque se han acabado prácticamente Y quizás no sepamos cuando voy a poner aún más sudaderas Así que estaros muy 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 pendientes Porque es que mirad cuantas sudaderas tengo para repartir entre absolutamente todo Hasta la Maximum Squad Mientras que claro Ari y Martina están ahí rollo ultra mega super peleándose Pero bueno también les daré las sudaderas obviamente Que se tiene que meter en la vida de los demás porque la suya ni la quiere Porque será que no la tiene la vida que quiere Claro como a mi y todo el mundo me querría Pues normal Pero bueno eso es envidia Nada que siempre lo he superado y siempre lo superaré Porque sé que soy bastante guapa como para que todo el mundo me envidie Así que la cosa es que sí que es verdad que Arta está super raro últimamente Bueno últimamente Yo antes he ido a decirle una cosa y Me ha ignorado como si fuera un fantasma Cosa que no soy No sé Me ha ignorado Me ha ignorado Está super raro Pero es que claro Martina no para con Ay es que escogería a mi Sí claro Pero porque tú no sabes meterte en la piel de los demás Y no sabes admitir que no sabrías escoger La verdad es que me costaría mucho escoger Y me está costando mucho La última vez no estaba segura de si No sé de si mi madre Pues si podía ir conmigo o no Porque no sabía bien bien Claro Arta me está diciendo que me quiere raptar O que no es mi madre O que no me quiere Que me ha abandonado Y sí pero es que jugar con eso no se juega ¿vale? Pero que eso es de ser mala gente No sé si creerme a mi madre o a mi padre Lo único que sé es que me gustaría ahora mismo abrazar a Arta ¡Jope! ¡Ahí está! ¡Pero tienes que ver! ¡He acabado mi mercadillo! ¡Sí! ¡Qué bien! Oye pero claro la cosa es que Martina no tiene sudaderas Y están aquí todas las sudaderas de Martina Fijaros están marcadas ¡Va a mirar! ¿Qué pasan las sudaderas? ¡Va a mirar! ¿Qué pasan las panditas sudaderas? ¡Eh oye fantasma! ¡Quítese! ¡Fantasma! Bueno fantasma Yo ya estoy acostumbrado a que haya fantasmas por aquí por casa Entonces ya tengo que luchar contra ellos ¿Sabes? ¡Ya! ¿Qué le pasa a mi pierna? ¿Qué le pasa a mi pierna? ¿Qué le pasa a mi pierna? ¿Cómo que la haces a casuar y a mi no? Te vas a enterar La pierna como que se me está moviendo Pero es que claro Este fantasma ahora mismo no es tan potente Como que ha reducido su maldita fuerza ¿no? El maldito fantasmita ¿Cómo que la haces casuar y a mi no? ¡No! ¡Y nada más descanso! ¿Qué? ¡Me voy a poner contigo! ¡Eh! ¡Puerta Aventura! Es que tío, a Arta solo lo afecta a esta hora y a mi no tío Bueno, en verdad me he pasado un poco, quiero darle un abrazo Yo voy a abrazar a Arta ¿Qué ves aquí? Pues voy a abrazar a Arta No, yo Despacito, yo quiero mover mi culo despacito Yo quiero mover mi culo despacito Y bailar un poquito Mira como muevo mi culito en una silla ¡Aaah! 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 No sé por qué tengo ahora mismo la pierna, mirad como ando, o sea, mirad como maldita mente ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Nos caemos todos! ¡Aaah! ¡No me has faltado! ¡Porque no me gusta! ¡Para! 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 ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¡Aaah! 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 Son muy agresivos, pero bueno, a mi me da igual ¡Yo me voy a poder hacer cosas chulas! ¡Para! 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 ¡No, no! ¡Muchísimas gracias por esta auténtica locura! ¡No me preguntes como estoy! ¡No me preguntes como estoy! ¡Muchísimas gracias por esta auténtica locura! ¡Te voy a estar que solo te preocupas por ti, eh! ¡No! ¡Tú no me preguntes como estoy con el tobillo chungo! ¡No me lo preguntes! ¡No te controla al máximo, eh! ¡Una comida de libro! ¡Siempre al máximo, eh! ¡Como tú! ¡Siempre al máximo! ¡Una comida de libro como tú! ¡Siempre al máximo! ¡Como mola este libro, tío! ¡Que guapo, tío! ¡Que no se la compran cuando Martina y Ari se lo le! De verdad que se van a emocionar un montón porque les encantan absolutamente todos los libros que hay! ¡Qué guay, tío! ¡Qué guay! ¡Me está entrando calor ya! ¡Y me estoy agobiando! ¿Por qué me ignoras? Bueno, a ver, al final es una mentirosa por qué es. Ya que tú no la ignorabas y mira. ¡Estás bien! Carita pegado. ¡Estás bien! ¡Harta! ¡No leas! ¡Harta! ¿Cómo se ha teletransportado el libro ahí? ¡Hola! ¿What? ¡Hola! A lo mejor son los alienígenas que poseyeron al calvo hace un par de días y a mí también. Poseyeron al calvo hace un par de días. Entonces, a lo mejor me está entrando algún alienígena. ¡Como en el libro! ¡Tira! ¡Guau! ¡Mira! ¡Están tirando la maldita silla! ¿Cómo? Yo ya no me haces caso. Me voy a poner triste por tu culpa. ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy Martina, eh! O sea, me ha dado mucha, pero que mucha, mucha, mucha pena ahora mismo Martina. Con esa carita y con esa voz que ha puesto es el plan... ¡Oh! ¡Pero les tengo que seguir ignorando sí o sí! ¡Es que... ¡Guau! ¡Máximos 4! Es que no me haces al maldito canal que es total, pero que es totalmente gratis darle un pedazo de like. Porque subimos vídeo absolutamente todos los días a las 8.40. Habéis llegado hasta el punto de este vídeo súper mega ultra entretenido y creo que ahora todo va a explotar. Así que... Esto va a ser muy, pero que muy, muy épico. ¡Muy tío! Es que Arta me ignora siempre, tío. Es que... De verdad, todo el día ignorando. No lo entiendo. Además, Martina, tío, está con... ¡Uff! ¡Qué rabia! Está con Martina de todo el día. ¡Hola, Ari! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llevamos el mismo diseño de... De cerdo de Arta. Acabo con esta sudadera. Mira, la llevo porque es cómoda. Porque si no, vamos. No sé ni por qué la llevas tú, Ari. Arta es un cerdo de mala persona y encima te... Pues ya lo sé, tío. Todo el día me está ignorando, tío. Y está con Martina. Lo único que quiere hacer es aprovecharse de ti. Si no hace nada, lo único que hizo Arta fue coger hace unos años, robarte de su madre. Y pues bueno, traerte a la casa para cuidarte y tal. Pero bueno, luego mira lo que ha hecho. Pues la verdad que no es un buen padrastro. Porque la palabra padre, Arta, no la puede ni tener en la boca. Porque no es un padre. Ya sé que suena duro, Ari. Me sabe mal decírtelo. Pero sabes que siempre quiero lo mejor para ti. Y Arta no es una buena persona. Ya me ha demostrado que nunca me ha ayudado. Yo le he ayudado en todo lo que he podido. Siempre me ignora. Nunca me pregunta qué tal estoy. Y la verdad que eso, pues al fin y al cabo, a la larga, pues acaba quemando. Y pues se ha juntado todo con lo que... Me he visto que me ha mentido contigo. Porque me dijo que tú eras su hija de verdad. Y realmente lo único que hizo fue robarte. Entonces, pues yo no sé qué pensarás. Y creo que tu madre lleva la razón, Ari. No, es que tío, me da mucha rabia. Porque lleva todo el día ignorándonos. A mí ya Martina. A ver, a Martina me da totalmente igual, pero... No lo sé. A lo mejor está rayado por algo. Yo qué sé. Ya, pero que no lo paguen conmigo. Que yo no tengo nada. Mira, para que veas cómo es. Que lo paga contigo es por algo. Yo que nunca he pagado eso contigo ni te he ignorado. No. Ese es un ejemplo más de la industria Arta Game. Que te vende todo súper bonito, pero mira luego lo que hace. Bueno, haz de caso a Arta, quédate con él. Si lo único que vas a hacer, pues mira, que te ignores. Mira, Lakar, no sé. Lo que pretendes es que me vaya con mi madre, ¿verdad? No, yo lo que quiero es que estés bien. A ver. Lakar. Sí, quiero que te veas con tu madre porque quiero que estés bien. Y sé que con Arta no vas a estar bien. Lo único que ha hecho es mentirte toda la vida. Ya está, Ari, ya está. No quiero ser tan duro. Sé que es duro para una niña tan pequeña que te expliquen estas cosas. Pero es que yo que sé, ¿sabes? Encima, que no sé si creerme a Arta o a Nakar, de verdad. Me gusta mucho porque, a ver, a Arta a la misma parte. Tiene razón lo que dice Nakar de Arta, pero a Arta de Nakar también. Y sí que es verdad que es mi madre, pero Arta es mi padre, ¿sabes? Y por mucho que diga Nakar que no, pues en verdad para mí sí. Y además, no sé, tío, está con Martina y siempre la quiere más y no sé qué. Y dice, no, es que los prefiero a todos. Y además, ahora, cuando viene mi madre cada tiempo, ay, por favor, ay, no sé qué, no sé cuántos. Y luego se va con su hermana. Pues no, no es justo, tío. No, no es justo. No sé qué creerme, de verdad. Necesito ayuda, yo que sé. ¡Ari, Ari, Ari, Ari! ¡Arta le está haciendo caso a Martina! ¡Corre, corre, me, 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 me! ¡Rápido, rápido! ¿Qué? Le estaba haciendo caso a Martina. ¿Qué? ¿A mí también me ignoras? No tienes palabras, ¿no? Te has quedado sin palabras después de todas las verdades que he dicho a la cámara, ¿no? Ya sabes qué decir, ¿no? Mala persona, embustero, eres un embustero. Que eso es lo que eres, un mentiroso. ¿Qué? Ahora vas a ignorar también a Ari, ¿no? Ahora estás enfadado con el mundo. No, ya me lleva ignorando todo el día. Ignorar, ignorar a las niñas. ¡Ah! E intentar darme un golpe. ¡Mmm! 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 ¡Se han caído los carteles! ¡Hola! ¡Has conseguido hablar, tío! ¡Vas a quitar las cordas vocales! ¡Mmm! 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 Mira esta auténtica locura. ¡Mmm! 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 ¡Está morando esto, maldita cosa! ¡Wow! ¡Wow! ¡Que guay! ¡Harta, oye! Oye, una pregunta. ¿Vos vosotros sabéis, Maximus, que es ¿Qué maldito cerdote naca? ¡Sí! ¡Claro! ¡No está aquí al lado el cerdote naca! ¡No! ¡Soy un fantasma! ¡Soy un fantasma! ¡Hablando con la madre de Ari! ¡Uuu! Es mala persona Va, dímelo a la cara Que me tienes aquí, dímelo a la cara Hay un maldito fantasma que está maldita mente Empujándome, ¿qué está pasando? Venga, va, dímelo a la cara, va, habla conmigo Vienes un niño pequeño, ahora me empado y no respiro Construye un murac en medio, ¿qué? Va, háblame, cerdo Eres un payaso, yo me doy No, 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 no Toma la cabeza y nos la coma Es un traidor, simplemente seguro que se la estará Ahora mismo comiéndole la cabeza ¿Sabéis? Es una camiseta voladora Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, madre mía Que te vaya muy bien con tu mundo de mentiras Engañando a todo el mundo que te ve ¿Qué es lo que sabes hacer? Mentir Y más mentir Madre mía, comparto casa contigo Porque no me queda otra, si no vamos En el máximo para el uso Porque está aquí Ari y Martina, que si no vamos Creo que los fantasmas se han ido Sí, se han ido los fantasmas El caso es que no escuchéis absolutamente nada Nada, venga fantasma A ver si lo eres tú, a lo mejor, no sé ¡Se lo abre la puerta sola! ¡Maldito ser donácar! ¡Es su maldito 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 ser donácar! De verdad tío, no sé por qué Pero ha pasado donácar de ser mi mejor amigo A oficialmente ser mi mayor enemigo Porque me quiere separar de Ari Nácar es mala persona Y os está mintiendo absolutamente todos Todo lo que ha dicho Aunque yo le haya ignorado Porque es que Es que me han faltado centímetros para ¡Pum! ¡Reventadle a la maldita cabeza! Ese maldito mentiroso Me quiere separar a mí de Ari Y haceros daño a vosotros Eso es lo que quiere Y ahora mismo Si no digo que esto absolutamente Es todo una broma Un experimento Para que las niñas se hagan amigas Creo que Ari 100% se va a ir con la madre Por eso necesito acabar totalmente esta broma A ver cómo reaccionan las chicas Porque creo que esto se me ha ido de las manos ¿Ves más? ¿Ves más? ¿Ves más? ¿Ves más? ¿Ves? ¿Cómo? ¡Mirad! ¡Se me han caído los malditos espejos! ¡¿Qué?! ¡Mirad! ¡Pobre espejo! ¡Pobre espejo! ¡Pobre maldito espejo! ¡La, la, 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 la ¡Me estoy viendo en el maldito suelo! ¿Un espejo en el suelo? Creo que eso nunca nadie lo ha hecho, eh Una nueva moda, eh A partir de ahora, en harta moda, se van a vender espejos rotos ¡Tarán, chan, chan, chan! El caso es que he reunido absolutamente nadie en mi habitación Es mentira, chicas No, no ¿Qué? Todo el día ignorándonos, ahora no me toques ¡Ay, no, que soy un fantasma! ¿Quién eres un fantasma, Martina? No, y cuando me he hecho daño en el pie ¿Dónde está Martina? Me sentí muy mal ¿Dónde está Martina? Martina, me sentí muy mal, lo siento, lo siento Yari, lo siento, tú también Pero era simplemente un experimento No, 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 si quieres me voy con mi madre ahí, a mí que me da igual A ver, era simplemente un experimento, chicas ¡Simplemente un experimento! ¡Tengo un fantasma que me está tocando la cara! ¡Guau, qué casualidad que tengo a dos niñas en mi puño y en mi de la casa! ¡Y que me pueden tocar en la cara también! ¡Mira, mira! ¡Ay, no, es un fantasma también! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡No, tío! ¡Ya está! ¡Vamos a darnos un abrazo grupal entre todos! ¡Grupole! ¡Grupole! Que le duele mucho el pillister Lo siento Martina, lo siento Martina Ha sido un experimento grupal Simplemente era para ver cómo reaccionabas ¡Claro, yo creo! Chicas, vamos a dejar justamente el vídeo por aquí Así que Maximo Squad, espero que se la hayan pasado Súper, pero que súper bien Creo que ha sido un reto bastante, bastante más duro Sobre todo para mí porque he recibido más leches ¡Qué va! Y hostias en la maldita cabeza De estas dos señoras ¡Me he tocado! ¡Me he tocado! Súper mega, ultra agresivas Que, bueno, ya sabéis, son muy agresivas entre ellas Así que nada, Maximo Squad, no olvides suscribiros al canal Dadle un pedazo de like No sobrad el libro en Amazon que está en preventa Yo estoy harta y como siempre digo ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo!